Música Nos han disfrutado de un tremendo festival de Kaiso y Socamona Compartir arriba dos días Y en el primer día nos han disfrutado de Kaiso y Grugi Socam Música 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 Nos quiero felicitar y agradecer a todos los participantes de este festival. Un viaje más, uno grande y exitoso, llena de creatividad y nuestro talento. ¡Tres, dos, uno! ¡Ganadona! Mas ya va bien, Natura es ganadona y también va en música con lo resonante del Carnaval 70. ¡Viva con un macho! ¡Viva con un macho! ¡Viva con un macho! Tenemos un festival de Caeso y Soka Monarch. Nosotros estamos en un rato para nos brindar honor a la monarca de la Gana. El festival de los años 2020 y 2023. Hoy en noche, nos hay aquí, junto con nosotros, familiares de Black Diamond. Y también, nos tenemos representación de Galloway. Y más claro, nos tenemos también Casper. Entonces, cada uno de ellos pone lo cual está en un placa, para poner el nombre de la canción que nos hagan con ellos. El festival de la Gana. que da inmortalizada en la muralla de fama en la Carnaval Village. Muchas gracias a todos los artistas que están aquí y más claro, la invitación para el pueblo de Jaruba que nos ha pasado a admirar en nombre de todos los monarcas que nos ha deleitado con la creatividad del Carnaval de Jaruba. Cultura para vivir. ¡Suscríbete al canal!